Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Temple Heights y vamos a empezar con una oración, amén. Padre, gracias te damos por este día bonito, un día precioso para venir y adorarte con otros creyentes. Señor, ayúdanos a crecer espiritualmente y en sabiduría para que podamos ser fortalecidos en medio de este mundo que está al revés. Señor, bendícenos que cada palabra que pronunciemos, cada versículo que leemos, cada cántico que cantemos, Señor, traiga honra y gloria a ti. En el nombre de Cristo lo pido, amén. Abre sus Biblias en el Salmo 1. ¿Qué le parece? Vamos a cantar unos Salmos. Hace tiempo que no cantamos Salmos. Salmo 1, si tienes una Biblia, el Salmo 1. Si no tienes una Biblia, hay Biblias atrás que pueden coger prestado. Muy bien. Hay Biblias atrás que pueden coger prestado. Salmo 1. Salmo 1. Feliz es el varón. Feliz es la misma palabra que el bienaventurado o bendecido. Feliz es la misma palabra que el bienaventurado o bendecido 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 o bendecido. Feliz es la misma palabra que el bienaventurado o bendecido 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 y no lo dará porque me grita en la ley de Jehová. Él dice, es el varón que no anduvo en consejo de mal. Él dice, es el varón que no estuvo en camino de pecados. Él dice, es el varón que no edita en la ley de Jehová y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará y hará su fruto a tiempos y no lo dará porque medita en la ley de Jehová. Y todo lo que hace prosperará y todo lo que hace prosperará. Dará su fruto a tiempos y no lo dará porque medita en la ley de Jehová. Porque medita en la ley de Jehová. Porque medita en la ley de Jehová. Amén, amén. Voy a pedir a Miguel, ¿puedes busquenme un poquito de agua en ese vaso? Tengo la boca seca. La garganta seca. ¿Tengo dulce? Tengo dulce. Siento con la garganta seca esta mañana. Vamos a dar gracias a Dios por diferentes cosas, amén. La Biblia dice que esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús que estemos agradecidos. Y aún en medio de dificultades, debemos demostrar agradecimiento. Dios es grande, amén. Gracias, Miguel. Dios es grande, amén. Yo quiero dar gracias a Dios porque ayer mi hija mayor cumplió años. Parece que fue ayer que ella nació. Y yo, oígame, eso fue en 1971. Así que no voy a decir la edad. Ya lo digo. Ya lo digo. También nació en ese sentido. Así que ya lo digo. Pero pudimos saludarla y felicitarla en su cumpleaños. A pesar de que no se siente del todo bien en esta época, ora por ella para que se mejore de la salud. Están pasando esto de la pandemia, de la familia. Ella, el esposo y Juan, el hijo mediano, están pasando eso. Gina, mi hija menor, ya lo pasó. El esposo lo está pasando ahora. No es cosa leve. Hay mucha gente que están con esto. Me parece que la parte de la familia de Teresa también lo tiene. Y otros tantos. Hay que tener cuidado. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Tomen las precauciones. Tomen las precauciones. Pero en medio, dale gracias a Dios. Amén. Dale gracias a Dios. ¿Quién más da gracias a Dios? ¿Alguien más? Yo estaba hablando con aquí, pero no se lo voy a, no le voy a saber la historia desde el principio, porque ya se lo conoce. Un señor que yo iba a reportar, que hace tiempo que me recomendó unita. Y resulta que el hombre era de New Jersey, fue el que me ayudó a mí a comprar la casa. Y se lo salutería. Y aquí yo fui que, hablando los dos, nos encontramos de nuevo y yo no sabía que era él. Pues de ahí para allá yo he ido a cortar el pelo. Y ayer, él se sentía muy mal, como un brazo, una charra y una neta. Cuando terminé de cortar el pelo, no, antes me dice a mí que le lleve algo de comer. Yo le metí. Y le traigo una pizza. Y llevo la pizza. Y después que la reporte y hablábamos, porque siempre estábamos hablando, nunca nos estábamos callando. Él me dice, ¿qué le traigo la próxima vez? Y me dice, bueno, no pizza, ya no quiero pizza. Tú lo que vas a hacer ahora es cocina y traigo comida de la tuya. Y ya va a cumplir 100 años en dos meses. Y el hombre está, no puede moverse para nada. Ah, y me dice, mira, aquí hay una cena que me sirve para esto. Y le digo, yo creo que tienen una herencia. O sea, si o sea, aquí hasta atrás. Hermano, le puse un guante, le puse un guante, le puse un guante, le puse a darle a la lombra de todas partes. Y me tenía todo, todo. Y el hombre, pues, casi se me duerme, se me desmaye, diciendo, aleluya, qué mano más buena. Bueno, óyeme. Yo nunca pensó que nadie podía hacer eso, porque la que va a ir y la enfermera parece que no lo hace. Y me dijo la próxima vez, traigo comida. Y yo ayer empecé a cocinar la noche. Ya le tengo como cuatro o cinco colines de arroz. Amén, qué bueno, ¿verdad? Hay que dar gracias a Dios. Todos los días Dios nos da bendiciones. Todos los días Dios nos da bendiciones. Amén. ¿Alguien más quiere dar gracias a Dios por algo? Gracias a Dios por este día. Amén. Vamos a cantar otro cántico. ¿Qué le parece? Salmo 25. Salmo 25. A ti, Jehová, levantaré mi alma. A ti, Jehová, levantaré mi alma. A ti, Jehová, levantaré mi alma. Oh, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no sea de que te vi mis enemigos. No sea yo avergonzado, no sea de que te vi mis enemigos. Otra vez. No sea yo avergonzado, no sea de que te vi mis enemigos. No sea yo avergonzado. No sea yo avergonzado, no sea de que te vi mis enemigos. ¿Quién más? ¿Quién más da gracias a Dios? ¿Hay alguien más? Den gracias a Dios por todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Hay alguien más? no todos a la misma vez muy bien bueno yo doy gracias a Dios por mi familia y que gracias a Él todos estamos bien y lo de aquí, lo de Panamá y bueno esta es una bendición bastante grande y yo le doy gracias a Dios por eso amén, tu familia de Panamá feliz no digo también cuando digo mi familia me refiero a mis sobrinos y mis hermanos y todos también gracias a Dios hay que dar gracias a Dios por eso porque esto de la pandemia está dando a la persona que uno menos piensa que uno menos piensa y este personas que uno creía que nada y de repente enfermos y uno a veces no sabe ni de donde vino el asunto está donde quiera tomen los preventivos manténse con las mascarillas donde quiera que vayan manténgase con sanitando las sanitando las manos mantenga la distancia sigan los reglamentos para que Dios para que Dios los bendiga amén ¿quién más? bastante limón ¿ah? bastante agua de limón oh si eso yo trato de tomarlo semanalmente varias veces gracias a Dios por el limón salmo 133 mire el salmo 133 verso 1 y el verso 3 mirad cuan bueno y cuan delicioso mirad cuan bueno y cuan delicioso es mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque allí envía porque allí envía Jehová bendición y vida eterna porque allí envía Jehová su salvación otra vez mirad cuan bueno y cuan delicioso es mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque allí envía Jehová bendición y vida eterna porque allí envía Jehová su salvación amén ¿alguien quiere decir algo antes de cantar? hermano como usted dice ese es el fin en el mundo es quien sea la persona porque mi hijo yo nunca pensé que podía tener eso es la cosa es la cosa es que a veces uno piensa que está con personas y de repente esa persona ha estado con otra y no sabe que ni que lo tiene lleva los síntomas sin saber que los lleva y a veces uno se contagia eso es el paso porque responde a la persona que le sintió mal y le dieron un resultado y fue positivo si la persona le dieron positivo bueno sin embargo la niña es negativa algunos le afecta fuertemente otros le afecta levemente dependiendo de la persona dicen que los que tienen un tipo de sangre O son más resistentes más resistentes yo gracias a Dios tengo O negativo y mi esposa igual y entonces pues gracias a Dios por eso que tengo O negativo pero si usted tiene otro tipo de sangre es más propenso a cogerlo que si tuviera O negativo que bueno que bueno que bueno gloria a Dios vamos a cantar el favorito de de Teresa 145 te exaltaré mi Dios mi Rey 145 versículo 1 2 y 3 te exaltaré mi Dios mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente para siempre cada día te bendeciré y su grandeza es inescrutable cada día cada día cada día te bendeciré exaltaré mi Dios diré y bendeciré tu nombre eternamente para siempre cada día te bendeciré cada día cada día te bendeciré perdón perdón si con el problema este del trabajo Lupe es una señora sanenta no sabía que podía tener tantos talentos su territorio no velo su casa lo que tiene ella es el de esquí de esos niños ella juega igual que los muchachos canta y brinda igual que los muchachos y me está ofreciendo el trabajo mire para inclinarle lonche a los niños mire es otra bendición ahí se hace cocinar y ahora tengo que ir a la oficina para registrarme y que vean que yo no tengo ningún récord ay que bueno mire Dios es bueno ¿verdad que sí? Dios es bueno todo el tiempo mañana hasta las 12 del día cocinarle lonche a los niños eso es como si no te gustara cocinar como si no te gustara cocinar pues Dios les bendiga en esta mañana gloriosa es un día bonito para adorar a Dios y les invito al Salmo 23 estamos cantando Salmos y vamos a hablar del Salmo 23 en esta mañana tal vez uno de las porciones más conocidas de toda la Biblia Salmo 23 muy bien lo tienen ya todos muy bien dice así Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará me pastoreará confortará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días vamos a orar padre te doy gracias por este salmo precioso por este día precioso para adorarte con otros hermanos aquí señor háblanos a través de tu palabra y con tu espíritu santo acércanos a ti Dios mío una vez más que podemos sentir tu dulce presencia fortalécenos donde necesitamos tal vez si hay alguien quien no todavía te conoce que hoy sea día de su salvación en el nombre de Cristo lo pido todo amén y amén el salmo veintitrés es tal vez uno de las porciones más leídas de toda la Biblia a un gente que no creen en Dios saben del salmo veintitrés saben del salmo veintitrés millones de personas a través de las edades han sido fortalecidos con esta porción tan rica son solamente seis versículos si ustedes notan y la palabra dice dice claramente Jehová empieza con Jehová Jehová quiere decir yo soy el que soy yo soy todo presente yo soy todo poder yo conozco todo yo nunca cambio eso es lo que quiere decir el gran yo soy este salmo quiero que ustedes noten en inglés no lo dicen en español pero en inglés dice y moraré en la casa de Jehová por largos días en inglés dice I will dwell in the house of the Lord forever en inglés termina con la palabra forever que quiere decir por siempre jamás o por la eternidad y dicen los que estudian la Biblia si pudiéramos enfocarnos nuestra vida en Jehová y en la eternidad todo lo demás toma lugar donde tiene que tomar mantenga su enfoque en Jehová Jehová es mi pastor y moraré en la casa de Jehová para siempre muestra en la eternidad cuando nosotros tenemos nuestro enfoque en Dios y en la eternidad todo lo demás se ve ínfimo y cae en su lugar perspectivo y lugar verdadero y la validez que tiene nosotros como seres humanos a muchas veces le damos valor a cosas que no tienen valor usted no se ha fijado y le damos énfasis a discusiones y y pequeños roces que no vale la pena no vale la pena debemos de pensar en Dios y la eternidad y todo lo demás cae en su lugar ahora yo me pregunto yo le pregunto esto ¿por qué escribió David este salmo? David fue el que lo escribió ¿no es así? en mi Biblia no sé si en su Biblia si usted lo puede ver el principio antes de leer el salmo dice salmo de David porque hay muchos salmos aunque muchos no lo saben no lo escribió David él escribió la mayor parte pero no los escribió todos pero este salmo definitivamente lo escribió David ahora primeramente David escribió este salmo porque él estaba relatando sus experiencias como joven pastor cuando él empezó como joven trabajando con su padre su trabajo era cuidar las ovejas cuidar el rebaño de las ovejas y él veía las ovejas los conocía y veía que las ovejas dependían completamente del pastor el pastor los guiaba donde había hierba para comer el pastor les proveía de agua para beber donde tenían que beber el pastor les proveía protección su vara y su callado sabe porque había dos cosas que tenía el pastor la vara era como un bate un bate la vara era para proteger las ovejas en contra de animales que querían hacerle daño como lobos o coyotes o leones o otros animales feroces él defendía los las ovejas y ustedes saben que David si leen la vida de David él hasta mató a un león con sus propias manos él mató a un oso con sus propias manos también oye tenía que ser un joven bastante fuerte para poder hacer eso porque si me si me mandan un león a mí pues mire yo digo mira león yo no sé si Miguel podría encontrar un león o no Miguel dice que no ok pero David en una ocasión mató hasta un león y mató un oso y como lo usaban bueno tenían la vara la vara era como un bate de un árbol de una madera bien fuerte que protegía que les usaba como protección el callado el callado el callado en sí la vara que tenía como la curvatura y eso era para ayudar a las ovejas a sacarlos de rincones y ayudarlos levantarlos etcétera David observaba las ovejas y sabían que necesitaban protección necesitaban guianza necesitaban ser guiados nosotros igual como creyentes en Cristo Jesús encontramos total satisfacción al cuidado del pastor del universo tú encuentras satisfacción la gente hoy día buscan satisfacción en dinero buscan satisfacción en obtener cosas o obtener fama déjame decirle eso no da satisfacción el que da satisfacción es Dios Dios es el único que nos satisface amén y Cristo Jesús en el Nuevo Testamento se identifica como el pastor de las ovejas el pastor de aquellos quienes creen en él voy a traer su atención a Juan capítulo 10 Juan capítulo 10 en el Nuevo Testamento voy a leer varios versículos versículos de aquí Juan capítulo 10 el versículo 11 él dice yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas noten el verso también el 14 el verso 14 yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen según una cosa Dios Dios conoce lo que te molesta Dios conoce tu necesidad si tú tienes una necesidad emocional ahora mismo Dios la conoce Dios conoce si si hasta lo más íntimo de ti y aquí Cristo dice y conozco mis ovejas y las mías me conocen quiero que vean también el verso 27 al 29 estos para mí son algunos de mis versículos favoritos en la Biblia dice aquí mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sigue y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que es que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre aquí vemos en estos versos que estamos seguros en las manos de Cristo amén otra razón por la cual David escribió este salmo lo más probable no solamente relatando su experiencia con las ovejas cuando fue un pastor joven sino que David fue inspirado por Dios para escribir esta porción esta porción como usted lo sabe yo lo sé da mucho consuelo da mucha fortaleza da mucha esperanza cuando estamos sin esperanza y aún los cristianos hoy día necesitan volver a leerlo y meditarlo porque necesitamos la paz y el poder que el salmo 23 nos da amén especialmente en esta época estamos pasando por una época de mucho estrés ahora mismo ¿verdad que sí? hay mucho estrés por la falta de trabajos por la economía hay mucho estrés por la confusión de la política por esto y por los temores del COVID-19 por la falta de finanza que ha traído todo esto y necesitamos buscar el consuelo que solo Dios nos da amén nosotros necesitamos nuevamente recordar que necesitamos descansar y esperar en el Señor esto del COVID-19 19 ¿va a haber un fin para ello? tarde o temprano va a terminar va a terminar y va a estar todo normalizado nuevamente ¿cuántos están esperando que eso suceda? amén ay yo estoy esperanzado que eso suceda rápido ya amén ¿verdad que sí? para que podemos volver a la normalidad el tratar de respirar con estas mascarillas encima es bastante difícil es bastante difícil y necesitamos volver a recordarnos bueno en medio de toda esta confusión en medio de toda esta pandemia yo necesito descansar en el Señor amén estos seis versículos del Salmo 23 estas aproximadamente 100 palabras nos enseñan más de la gracia de Dios que en cualquier otro lugar en toda la Sagrada Escritura en toda la Sagrada Escritura ahora vamos a volver al Salmo 23 el verso 1 y quiero mostrarles algo Salmo 23 el verso 1 dice aquí comienza Jehová es mi pastor ahora primeramente dice Jehová es el es es un verbo en presente note es en el tiempo presente porque para Dios no existe el tiempo Dios es eterno el tiempo no existe para Dios él es de la eternidad hasta la eternidad que dice en Génesis 1 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra o sea que antes de la creación ya Dios existía eso es lo que quiere decir no solamente es el creador de todo como dice en Génesis 1 1 sino que él es el autor de nuestra eterna salvación en Hebreos capítulo 12 versículo 1 y 2 miren en Hebreos 12 1 y 2 por favor Hebreos 12 1 y 2 por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante sabe usted que la vida es como una carrera es como una jornada verdad que sí no sabemos cuándo vamos a morir y estamos estudiamos nos graduamos nos casamos nosotros hacemos toda esta cosa verdad que sí y entonces pero tenemos que mantener nuestros ojos puestos en en el Señor entonces luego dice el verso 2 puesto los ojos en Jesús donde tenemos que tener los ojos en la circunstancia no puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios así que Cristo no solamente creó todo desde la eternidad sino que él es el autor y el creador de nuestra salvación y nuestra fe amén así que vemos las primeras dos palabras Jehová es entonces luego dice mire la próxima palabra en 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 salmo 23 1 Jehová es mi pastor quiero que noten una cosa mi pastor es mi pastor personal es una relación personal íntimo que Dios quiere que tú tengas con él amén Dios quiere que tú tengas con él cada uno de nosotros aquí y de cada uno quien nos ve desde lo lejos en el internet necesita de el pastor de los cielos nosotros necesitamos escuchar su voz tal vez te está hablando mientras yo estoy hablando en esta mañana y al creer en él que dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y luego dice que y me siguen tenemos que seguirle él está llamándonos él está clamándonos él está buscando aún aquellos quienes todavía no le han conocido buscándolos cada uno necesitamos de el pastor de nuestras almas porque porque somos indefensos porque somos temerosos porque somos déjame decirle somos vamos a decir no sabemos vivir nuestra vida solo nos perdemos con facilidad no es así nos podemos nos perdemos la dirección en esta vida no podemos vivir la vida en nuestra propia fuerza ni por nuestro propio lógico nosotros necesitamos de él Jehová es mi pastor y por eso Cristo dice volviendo a Juan capítulo 10 por favor nuevamente estamos haciéndolo como escritura paralelo en esta mañana Juan capítulo 10 el verso 7 dice volvió pues Jesús a decirles de cierto de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas y luego y luego dice el verso 11 yo soy el buen pastor dice Cristo el buen pastor su vida da por las ovejas Cristo dio su vida por nosotros amén verso 14 dice yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen Dios te conoce a ti mejor de lo que tú te conoces él te conoce mejor que tú te conoces la Biblia dice que conoce hasta la cantidad de pelos que tenemos en nuestra cabeza oígame yo no sé ni cuántos pelos yo tengo en la cabeza pero yo sé que hay algunos hombres que no tienen que costar tanto tienen menos que otros pero Dios conoce más de nosotros que nosotros de él y luego los versos 27 al 29 lo voy a leer de nuevo porque son tan tan cercanos a mí dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy que nos da Cristo vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano oígame eso es la seguridad eterna somos seguros en las manos de Cristo amén somos seguros en las manos de Cristo y dice aquí claramente el próximo versículo mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre de una vez que tú de corazón recibes a Cristo él no te va a dejar nunca nosotros nos podemos alejar de Dios pero Dios pero Dios no te va a dejar nunca él siempre va a estar contigo amén entonces luego vemos esto claramente en el verso 1 de salvo 1 Jehová es mi pastor y luego que dice la última parte del versículo nada nada me faltará nada me faltará qué quiere decir eso que Dios en la persona de Cristo Jesús nos llena toda nuestra necesidad toda necesidad que pudiéramos tener tanto física emocional espiritual Dios la llena si nosotros le buscamos de corazón amén yo recuerdo cuando yo recibía a Cristo a la edad de 19 años y yo sé que hace tiempo eso ya no sé yo soy muy lejos de 10 19 ahora pero yo estaba tan vacío yo buscaba el porqué de la vida yo me preguntaba a mí mismo porqué yo estoy en esta vida cuál es mi propósito en esta vida y cuando escuché el mensaje del evangelio claro predicado por un predicador sencillo humilde que en sí entendí plenamente en mi corazón propiamente yo dije eso es lo que me hace falta yo necesito a Cristo como mi Señor y mi Salvador y lo recibí y a partir de ese momento quiero decirles comenzó mi vida de satisfacción en Dios yo estaba estudiando para ser médico en aquel momento dejé ese rumbo y el Señor empezó a llamarme para ser predicador y maestro de la palabra de Dios Dios cambia nuestro rumbo ¿por qué? porque encontraba mi satisfacción solamente en Él Amén Jehová es mi pastor nada me faltará nosotros como seres humanos podemos tener todo lo que el mundo ofrece pero si no tenemos a Dios no tenemos nada Amén puedes tener dinero puedes tener fama puedes tener posesiones pero si no tienes a Dios no tienes nada Amén una vez yo estaba por Florida al norte yo estaba predicando en Jacksonville y pasé por un pueblito Waldo Waldo por allá por la 301 había una iglesita que tenía como una al frente como las iglesias que ponen diferentes frases y versículos y decía en inglés lo de ahí decía no God no peace pero N-O no God no peace pero debajo decía no God K-N-O-W que quiere decir conozca no God entonces decía al lado no peace si no tenemos a Dios no tenemos a paz no tienen paz pero si conocemos a Dios conocemos la paz porque la paz la fortaleza el sentido la vida la satisfacción todo lo encontramos en la persona de Dios en la persona del Señor Jesucristo quien murió por ti y dio su vida por ti en él tenemos todo pero sin él no tenemos nada en él podemos cumplir y hacer y lograr todo pero sin él la vida queda completamente vacía amén cuántos millonarios viven sus vidas lleno de dinero y no encuentran paz el Señor Rockefeller uno de los más grandes milloneros en en tiempos atrás le preguntaron a él él fue uno de los millonarios más grandes en tiempos de atrás en Estados Unidos le preguntaron a él el grande John Rockefeller decía Señor Rockefeller cuánto es lo suficiente y él dijo un millón más y cuando murió cuánto se llevó absolutamente nada sin Cristo no hay nada pero con Cristo aunque no tengamos todos los deseos que quisiéramos tener pero lo tenemos todo porque en Cristo estamos completos en él invito a a buscar en el libro de Colosenses Colosenses capítulo uno Colosenses capítulo dos perdóname Colosenses capítulo dos el versículo seis y siete Colosenses dos seis y siete dice aquí por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo andar en él arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe así como que habéis sido enseñados abundando en acciones de gracia y mire el verso nueve y diez a mí me encanta el verso nueve y diez en Colosenses porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de toda de todo potestad principado y potestad amén sin Cristo estamos incompletos pero si tienes a Cristo estás completo hoy y podemos decir claramente como dice en Salmo veintitrés el versículo uno Jehová es mi pastor que dice las últimas palabras nada me faltará vamos a orar padre te doy gracias por la oportunidad de exponer y de proclamar tu santa palabra bendita señor úsalo para tocar corazones fortalecernos en ti señor que salgamos señor con nuestras cabezas en alto no tenemos que estar cabizbajo señor ayúdanos a encontrar la plena paz que solamente la encontramos en ti a través de Cristo Jesús Jehová es mi pastor y nada me faltará y Cristo dice yo soy el buen pastor mi vida da doy por las ovejas señor Cristo dio su vida por alguien que me escucha hoy mismo quien todavía no te ha recibido ayuda ese corazón abrirse para clamarte como su señor y salvador y aquellos que ya te conocen señor ayúdanos a descansar más en ti porque tú eres el que provee todo en el nombre de Cristo lo pido amén y usted que me escucha si usted nunca ha recibido a Cristo porque no lo haces hoy es día de salvación abre tu corazón ora esta oración conmigo padre celestial me siento vacío en este momento te proclamo como mi señor y mi salvador personal mi pastor y a partir de hoy señor quiero descansar en ti nada me faltará gracias por recibirme en tu rebaño ayúdame a serte fiel en el nombre de Cristo lo pido amén qué bueno verdad estos salmos que son tan ricos y tan sencillos pero a la misma vez tan profundo tan profundo somos la iglesia bautista de Temple Heights localizado en 50 20 Puritan Road Tampa Florida 3 3 6 1 7 si usted desea saber más de nuestra iglesia llámanos al 8 1 3 9 8 5 5 2 9 2 nuestra oficina está abierto de 9 a 2 de la tarde todos los días si deseas información si deseas contribuir para los gastos de de trabajar de la iglesia estamos propagando el mensaje estamos cada vez abriendo las puertas a más a formas de llevar el evangelio ayudando a misioneros puedes enviarlo si no puedes traerlo a la iglesia bautista de Temple Heights buzón de correo P.O. Box 2 9 0 3 9 2 Tampa Florida Tampa Florida 3 3 6 8 7 esta noche tenemos algo especial tenemos unas clases de financieras cristianas de cómo el cristiano puede vivir sin deuda alguna dice cómo es eso eso es posible pastor si Dios quiere que usted esté libre de deuda yo creo que Dios quiere que estemos libres en todos los aspectos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre esto quiere decir financieramente también y tenemos estas clases libre de costo aquí en la iglesia ya la iglesia pagó por la licencia por todo un año y estamos ofreciéndolo a todos los miembros a las 6 de la tarde la clase introductora esta noche el mes de febrero tendremos misioneros cada domingo por la mañana y por la noche invitándoles a escuchar estos misioneros con sus mensajes tan interesantes el domingo que viene tenemos un misionero que va a Panamá el domingo por la mañana y por la noche tenemos uno que va a Oregón dice Oregón pastor pero eso está aquí en Estados Unidos sabe usted una cosa como está en la cosa hoy día necesitamos tener misioneros aún en Estados Unidos y necesitamos misioneros alcanzando almas porque la gente no está buscando de Dios tenemos que buscar personas que le lleven el mensaje y venga a escuchar estos misioneros tenemos ahora los miércoles comenzamos la semana pasada el miércoles además de Aguana el club bíblico para los niños y jovencitos a las seis a las seis de la tarde tenemos estudio bíblico para los adultos tanto en inglés como español Steven Meléndez el que me ayuda mucho está dando su clase en español también los miércoles por la noche y tiempo de oración y luego tenemos el instituto bíblico los martes cada martes yo me reúno y doy la clase propiamente estamos estudiando el evangelio de San Juan capítulo por capítulo versículo por versículo y este martes pasa enseñaremos a Juan capítulo doce venga sea parte de los que quieren aprender más de la palabra de Dios así que están invitados tenemos muchas actividades donde usted puede aprovechar para aprender de la palabra de Dios fortalécete en Cristo Jesús manténgase victorioso manténgase saludable manténgase bendecido en Cristo Jesús Dios le bendiga a todos amén